muy humanas para el común de los mortales. Bueno, lo que tengo que aclarar y decir es que como peruano siento el mismo rechazo por los crímenes atroces que hayan cometido militares en ejercicio de sus funciones, en mal ejercicio de sus funciones, del mismo modo que siento y sienten todos los peruanos la pena por las masacres y los crímenes horribles también que cometieron los terroristas en el Perú. Entonces en el Perú ha habido un estado de cosas en virtud de las cuales se han producido crímenes atroces. Entonces, como consecuencia de esos crímenes han sido juzgados, han sido condenados los terroristas como debe ser y han sido juzgados y condenados los militares como debe ser. Lo que digo, lo que tengo que decir es que el aparato jurídico y el aparato procesal y el poder judicial tienen que resolver el asunto con arreglo a lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso horrible, porque habría que ser ciego para no entender que fueron casos atroces, anuló el sobreseguimiento que la justicia militar hizo en favor del Grupo Colina y dispuso un nuevo juicio, la Corte Interamericana dijo y dispuso un nuevo juicio. No dijo una condena de tantos años, sino dijo un nuevo juicio. Eso es lo que ha ocurrido. Después de 11 años se ha interpuesto un juicio y se han impuesto unas penas. ¿Qué penas se les ha puesto? La pena máxima que permitía, aun cuando era atroz el crimen que ustedes me mencionan, que lo sabemos todos, le pusieron la pena máxima que existía en el orden jurídico del momento, 25 años de pena privativa de libertad. ¿Por qué le rebajamos las penas? En compensación por una demora excesiva en el juicio, es lo que usted ha dicho. Le explico, pues, le explico. Le ponen una pena, algunos dicen debieron ponerle 35 años o cadena perpetua. Puede ser, pero no se les pudo poner una mayor pena porque el orden jurídico del momento en que se produjo el crimen estableció una pena máxima de 25 años. Ahora, una vez que entra en revisión la sentencia, la sentencia y a nosotros, la Corte Suprema, partiendo del tope de 25 años, descubre que uno de los delitos, de los tres, uno de los delitos, en algunos casos ha prescrito y en otros casos había sido objeto de una condena sin haber denuncia fiscal. No obstante que el fiscal superior, ahora Supremo, en su momento superior, Pablo Sánchez Velarde, dijo, señores, esto no puede ser, regrésenlo. Lo regresan y vuelven a repetir el error de no correr traslado al denunciante, al Ministerio Público, y entonces se vicia, se vicia ese procedimiento y en consecuencia hay un delito menos. Pero la pregunta es, ¿por qué si en tantos casos en el Poder Judicial se cometen errores, se cometen diligencias, se mete presa a personas por ser homónimas de otras, en este caso particular hay tanta laboriosidad para encontrar que hay una demora excesiva en el juicio, que no había asociación ilícita para delinquir en la denuncia, y que hay un delito menos, que el Tribunal Europeo establece en su doctrina tal y cual cosa, que el Estado debería compensar a estos asesinos al igual que a los terroristas? Le explico, pues. Es decir, pareciera que hay un excesivo interés en este caso. No, cuando dice, el Poder Judicial comete muchos errores, es verdad, pero también comete muchos aciertos. Así que no podemos... ¿Este es uno? Yo creo que este es un fallo en el que se ha hecho lo que corresponde hacer. Pero déjeme explicarle, ¿por qué le bajó la pena? Por dos motivos. Ya lo he dicho. Uno, por lo que le he explicado, es un delito menos. Entonces ahí entra el principio de proporcionalidad, el principio de racionalidad. Porque si lo acusa a una persona de tres y al final le quitan uno, es elemental. Y esa es la práctica cotidiana del Poder Judicial que se tiene que disminuir la pena. Ese es un argumento. El otro argumento, que parece deleznable para ustedes, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que en casos de plazos excesivos, como es este 11 años de juicio, corresponde. Corresponde una compensación. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede ocurrir que aparten del procedimiento, no se olvide que mi sala fue amenazada y nos dio un plazo de 30 días bajo apercibimiento de que apartemos a este señor, a uno de los procesados del juicio. Entonces nosotros hemos optado por la fórmula que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es rebajar la pena. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué nosotros seguimos esta pauta? Porque en el Perú, en el caso, por ejemplo, en el caso de una sentencia contraterrorista, la resolución, el recurso de nulidad 4674 del 2005, el señor San Martín del momento, el actual presidente de la Corte Suprema, resolvió, en el caso de un terrorista, disminuir la pena. ¿Por qué? Aplicando el concepto de la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si en el caso de terrorismo se aplica esta lógica, que a lo mejor no debió aplicarse, pero se aplicó y me parece es razonable, ¿por qué no se podría aplicar en el caso de los militares en este caso? Es razonable. La misma vara. Para que los terroristas de sendero tengan el mismo tratamiento que los terroristas de Estado. Terrorista es terrorista. El tema es que el sistema de justicia no puede actuar en función de... con nombre propio. Tiene que actuar en función del tipo penal involucrado, porque lo demás sería un derecho penal de autor y no un derecho penal de acto. Frente a crímenes atroces, se aplicó en favor de estos terroristas, y no lo critico, se aplicó como debía aplicarse, por plazo indebido, se aplicó esta lógica. Lo mismo tiene que ocurrir con los militares. Hay una parte del razonamiento que usted ha desarrollado en las entrevistas que le he visto y leído, que es el que a mí me llama más la atención. Los crímenes, se dice, no han sido contra población civil, sino contra presuntos terroristas. Por lo tanto, no son de lesa humanidad, no son crímenes sistemáticos, porque no se puede establecer si las víctimas eran o no terroristas porque no han sido juzgados. ¿Correcto? ¿Estoy citando correctamente? ¿Le puedo explicar? Sí, esta última pregunta, ¿no se puede establecer si las víctimas eran o no terroristas? Esa pregunta necesita una aclaración bien importante porque tiene que ver con el tema y la locución de lesa humanidad. ¿Qué quiero decir al respecto? Claro, pero un niño de 8 años no puede ser terrorista. En Barrios Alto se asesinó a un niño. Entonces, si usted me dice, no se sabe que eran terroristas o no, porque no han sido juzgados. No quiero bajar el nivel de abstracción del asunto. El asunto tenemos que plantearnos... Pero no hay ninguna abstracción. Un niño de 8 años puede ser terrorista, doctor. No, eso es una atrocidad. Todo el mundo sabe que eso fue una atrocidad. Un niño de 8 años no es población civil, indefensa. No, es que ese es otro concepto que se está manejando mal. Pero quisiera decir... No hay ningún concepto. Un niño de 8 años. Un niño de 8 años. No hay ningún concepto. Pero el que se mate a un niño de 8 años, vamos a ponernos en otro escenario. No este, porque tendría que explicar lo que es lesa humanidad. El que se mate a un niño de 8 años, aquí, en Chincha, en cualquier sitio, un crimen atroz, eso no lo convierte en lesa humanidad. O sea, eso quiero que quede claro. Matar a un niño de 8 años no es un crimen de lesa humanidad. No. En el sistema jurídico nacional e internacional eso es un crimen atroz, pero no es técnicamente lesa humanidad. Pero ese no es el punto. ¿Qué característica técnica tiene que tener un crimen para ser de lesa humanidad? Ya. Pero primero, en la sentencia no se ha resuelto. En la sentencia, si me permite, si hay tiempo yo le explico lo siguiente. La sentencia, por mayoría, ha determinado que sí es lesa humanidad. Por mayoría. Tres votos a favor de que hay lesa humanidad y dos votos en contra de que hay lesa humanidad. Yo pienso que no es lesa humanidad. Pero ese no es el punto. El punto es que por unanimidad, por mayoría hemos razonado, pero por unanimidad hemos acordado que en este caso no se puede condenar por lesa humanidad, puesto que no fue materia ni de la denuncia, no fue materia ni de la denuncia, no fue de la fiscal, ni de la autoapertura de instrucción, ni de la acusación escrita, ni del auto de instruciamiento, ni de la requisitoria oral. Pero sí fue lo que dijo el Tribunal Constitucional y lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita le conté. Ni de la resolución final, porque la resolución final de la sala recurrida, en la parte resolutiva, no dice que es lesa humanidad. Dice asesinato, secuestro y asociación ilícita para delinquir. Por eso, estamos entrando ya a un terreno técnico. Yo simplemente le he preguntado, matar a un niño de 8 años con armas de fuego, con armas del Estado, con armas de todos los peruanos, asesinar a un niño, ¿es un crimen que merece una reducción de pena, que merece compasión de los jueces? Hay un atentado horrible contra una niña hace poco, ¿no es cierto? No, yo estoy hablando del niño de Barrios Altos, le rogaría que no me cambie el tema. El caso de Barrios Altos, el caso de Barrios Altos, es un delito que en mi sala, por mayoría, ha dicho que sí, lesa humanidad. Dos jueces, yo, para comenzar, y el otro magistrado, dos hemos dicho que no, otros han dicho que sí. Pero ese no es el punto. ¿Por qué no es el punto? Porque eso no ha sido objeto de debate judicial. Por eso que, por unanimidad... Un niño de 8 años acribuido a golazos, no es el punto. Hablemos de otro tema. No, pues, este... Pero, claro, usted lo está trivializando. No, señor, no dramatice. No estoy dramatizando, estoy simplemente estableciendo... Porque el 100%... Que esta es una de las víctimas que el Estado considera terroristas. No, yo le voy a expresar, el 100% de peruanos, y yo me incluyo, porque soy padre de familia y porque soy abuelo también, consideran una atrocidad sin nombre atentar con una criatura de 8 años. Entonces, ¿por qué le baja la pena a esos asesinos? No, no, es el mismo tema. No, no, es el mismo tema, pues, porque con ese mismo argumento, ¿por qué le pusieron 25 años y no cadena perpetua? Yo no lo sé. Yo sí lo sé. El asunto es que usted le está dando una rebajita a unos miserables que entran a una casa de familia y asesinan niños. Un momentito, pero las sentencias del Poder Judicial no pueden ser sentencias contra los miserables y contra los no miserables. Pues este es un tema de derecho de acto, no derecho de autor. Es que es un trabajo desagradable probablemente el que tenga que hacerse estas cosas. Pero mire usted, por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional, ha sido condenado a 14 años el señor Tomás Jubanga, ¿no es cierto?, por atentados contra una pluralidad, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, eso sí crece en lesa humanidad, en el Congo, por actos del 2002-2009. Quédémonos en Barrios Altos, no nos vayamos hasta el Congo. Es que... Javier Río Ríos tenía 8 años cuando fue acribillado por armas del Estado de 11 balazos, un niño de 8 años que hoy tendría 29 años. Si esto no es un crimen de lesa humanidad, ¿qué cosa es? Un exceso, una mala puntería... Me estoy diciendo que la sala, por mayoría, ha dicho que sí es lesa humanidad. Correcto. Yo respondo... Pero su sentencia, doctor Villastein, está bajándole la pena a esos mismos asesinos. No, es que eso no me está preguntando. Usted me pregunta, ¿por qué le bajo la pena? Ya le dije por dos razones, no por el tema de lesa humanidad. Bueno, pero... Ok, correcto. Pero el punto es que no se puede establecer que las víctimas de la masacre de Barrios Altos sean terroristas porque no han sido juzgados, ¿no es verdad? Bueno, el tema es que... Entonces, ¿de repente estaban bien asesinados? ¿De repente sí eran terroristas? No, de ninguna manera. El Estado primero mata y después averigua. Ese no es el tema, ese no es el punto. El punto es que, claro, si nos focalizamos en el asunto del niño y por ahí nos quedamos, va a terminar la entrevista y lo único que vamos a... Todos nos vamos a ir muy tristes y muy apenados. Pero ese no es el tema. Usted me está preguntando por qué le bajamos la pena. Desde el punto de vista jurisdiccional, le he dicho porque un delito es menor y porque el otro hay una compensación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, le digo, en el caso concreto de los delitos de lesa humanidad, la sala, mi sala, por mayoría, dice que sí es lesa humanidad. Minoría decimos que no, argumentamos que no, pero por unanimidad decimos que no se puede condenar por lesa humanidad porque no fueron acusados ni denunciados por lesa humanidad. Aunque le parezca obvio que fue lesa humanidad, vamos a suponer que fuera obvio que fuera lesa humanidad, debieron ser denunciados y debió haber un debate, pero no estuvo, no formó parte del debate, no formó parte del debate judicial la acusación. Entonces, ¿por qué si no formó parte, por qué nosotros lo mencionamos? Porque los recurrentes expresan ese agravio y nosotros tenemos que responder a cada uno de los agravios. Ese es un procedimiento con el que podemos estar en desacuerdo, puede parecer que es muy preciosista, pero en el sistema de justicia lo que se tiene que hacer es contestar a todos y cada uno de los agravios. Por ejemplo, si estos señores los hubiesen acusado de lesa humanidad, lo hubieran denunciado y acusado por lesa humanidad y los hubieran juzgado por lesa humanidad, entonces ellos tendrían en este momento ya sería lesa humanidad. Porque aun cuando dos de tres pensaran diferente, ya el asunto se habría consagrado. Pero ¿qué pasó? Que no fueron objeto del juzgamiento. Entonces ellos tienen derecho, porque lo dice la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de Guatemala versus Ramírez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió anular un juicio. ¿Por qué? Porque le agravaron la condición jurídica, le agravaron la condición jurídica al procesado sin que éste se hubiese podido defender. Entonces, puede decirse, bueno, lo obvio es que era lesa humanidad, que un niño de ocho años que es lesa humanidad, pero es que para que eso sea así, en el procedimiento, a diferencia de lo que ocurre en el periodismo, en el procedimiento, se tiene que debatir y ventilar. ¿Por qué? Porque a uno le dicen, señores, usted ha cometido un delito de lesa humanidad y estos asesinatos, esto, todo esto, esta muerte de esto es lesa humanidad. Entonces el procesado dice, un momentito, eso no es por tal y tal motivo, va a defenderse. Pero simplemente no fue materia de la controversia, esto no fue materia del debate, no ingresó al ámbito, ¿no es cierto?, del debate, ni siquiera el contradictorio, del debate propiamente judicial. Entonces, por un tema estrictamente procesal, un asunto que es horroroso, no se trató. Ahora, nosotros podríamos haber hecho lo siguiente, anulamos el juicio para que verdaderamente se reconduzca por eso, pero después de 11 años, anular esto, anular un juicio hubiese significado, ya el Tribunal Constitucional nos había puesto un plazo de 30 días para resolver, como lo hemos conversado en otra oportunidad, entonces hubiese significado otro juicio. Entonces, como se violaba el concepto del plazo razonable, hubiesen tenido que estirpar del proceso a todos, y yo creo que eso hubiese sido impunidad. En este caso, probablemente, en este caso no ha habido impunidad, probablemente la sala por algún criterio ha decidido que de 25 debió tener 20, pero no hay impunidad. Usted dice que a diferencia del periodismo, en el Poder Judicial sí se debaten los conflictos, y yo quiero darle todo el tiempo del mundo, doctor Bidastain, para que aquí, en este foro que es periodístico, debatamos, por ejemplo, si este fallo suyo no es simplemente la llave para abrirle la celda a Alberto Fujimori, porque yo no creo que el Poder Judicial está tan interesado en que los criminales del Grupo Colina bajen de 25 a 21, de 17 a 13 o a 15, esa rebajita no creo que les dé tanto trabajo. El gran objetivo es liberar a Alberto Fujimori, porque al traerse abajo la acusación de esa humanidad, va a haber que revisar la sentencia de Fujimori, y Fujimori podrá finalmente salir en libertad. ¿Tiene sentido? Es una elaboración, pero yo no siento que tenga yo que ver nada con esa elaboración. Nosotros hemos dictado una sentencia con Arrero lo que establece la ley peruana, primero. Segundo, la constitución política del Estado. Tercero, el orden jurídico internacional, le he citado el caso de Guatemala versus Ramírez en junio de 2005, en virtud del cual cuando agravé la situación de una, se le agravó la situación de una persona, se produjo la nulidad del juicio. Entonces la pregunta es, si se hubiese anulado el juicio no hubiesen sido las consecuencias mejores. Pero ya que me pregunta el Estado y tenemos tiempo para debatir, ¿por qué me pregunta al magistrado, por qué le pregunta a los cinco jueces que hemos resuelto por unanimidad, que no habiendo estado comprendido en el debate, no se puede condenar por lesa humanidad? Eso debieron preguntárselo a la parte civil. Ahorita veo que el IDL y los mismos defensores de la parte civil... ¿Caviares? Se rasgan las vestiduras... Ya no le dice caviares. Bueno, es que son parte del proceso. No, sí, pero en la entrevista anterior les llamaba caviares, ya no les llama así. Bueno, se rasgan las vestiduras, se rasgan las vestiduras diciendo, ¿pero por qué? Pero ellos nunca dijeron lo que tenían que decir en el proceso. El Ministerio Público no denunció por lesa humanidad. Si no denuncian por lesa humanidad, entonces la pregunta en todo caso si lo que se pretendía era favorecer a un tercero en otro juicio, entonces pregúntele a ellos por qué no denunciaron por lesa humanidad. Pero nosotros a los magistrados, ¿no es cierto?, no nos puede preguntar si como consecuencia de esto se va a producir la liberación de otro personaje o la anulación de otro juicio porque nosotros, ¿no es cierto?, hemos hecho lo que no podíamos hacer otra cosa. Pregúntele al señor representante del Ministerio Público, porque ha dicho el señor fiscal de la Nación, bueno señores, pero era obvio que era lesa humanidad porque el Tribunal Constitucional ha dicho que, y porque el Tribunal lo dice, pero eso tiene que explicarle y decirle al procedimiento. Mañana más tarde a cualquiera de nosotros nos pueden sentar en el cuadrillo, en el banquillo y de repente nos acusan de muchas cosas y al final, en el último momento, le ponen un considerando, ¿no es cierto?, vejatorio, ¿no es cierto?, y agravante en una sentencia cuando nunca me permitieron defenderme. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana? La Corte Interamericana ha dicho, señores, ustedes tienen que juzgar bien, ¿por qué? Porque el juzgamiento militar, el sobrecimiento no procede, ese es un tribunal ad hoc, no procede. La pregunta era si esta sentencia no favorece al rey Fujimori. Bueno, yo, en lo que a mí concierne, la sentencia del señor Fujimori, o por lo que me pregunta, es cosa juzgada, absolutamente cosa juzgada. Pero está basada en el tema de crímenes de lesa humanidad que acaba usted de tumbarse. Un momentito, un momentito. La pregunta es la siguiente, porque ahí escucho que dice, voy a interponer una acción de amparo, ha dicho el ministro polarizador. El ministro polarizador ha dicho, vamos a interponer una acción de amparo por la sentencia de este. Sería bueno que lo llame por su nombre, porque no sabemos a quién se refiere usted. Bueno, el señor Jiménez Mayor, el ministro de justicia, ha salido a atacar una sentencia cuando no la había ni leído. No lee, el ministro de justicia primero ataca y después lee. Es como el Estado que primero mata y después pregunta si son terroristas. No, un momentito, no es que primero mata y después pregunta. Primero, usted me dice, usted ha dicho en varios diarios, no se puede establecer si las víctimas eran terroristas o no, porque no lo juzgaron. Entonces, de repente los matamos bien. No, señor Roberto Ortiz, primero se produce un crimen y después el Estado pregunta. Si tiene que preguntar, pues, ¿a quién? A los procesados. Dice, oiga, usted ha cometido este crimen. Y va a decir, sí, no, y hay un juicio. Porque la Corte Interamericana lo que dijo es, no que los condenen. Eso no dijo la Corte Interamericana, dije, juícienlos. ¿Por quién? Por un tribunal ad hoc. ¿Cuál es el tribunal? Un tribunal formado con anterioridad a las leyes, conforme a las leyes del Perú. Y ese es el tribunal que ha juzgado en este caso, que no ha hecho impunidad. Todo lo contrario, le ha aplicado las penas que corresponden. Le ha aplicado las penas que corresponden. Bien, entonces, regresando al tema de la población civil versus los terroristas. Bueno, pero quiero aclarar... En el tema de Barrios Altos y en la masacre del Santa también. ¿Las víctimas eran o no población civil? Creo que es una definición importante. Sí, claro que son civiles. Por supuesto que son civiles. Pero quiero, como son civiles, cuando atropellan en la avenida Bancai a un transeúnte, que es un civil también. Claro. Porque el tema de población civil... Pero eso es un accidente, no es un crimen del Estado. No, es que también es un civil cuando... Un crimen cualquiera. Es población civil, salvo que se mate un militar en ejercicio. Ese es el tema. Pero quiero que quede bien claro porque... La sala plena, perdón, la sala que yo presido, tres votos. O sea, la mayoría dijo que sí hay lesa humanidad. Y dos dijimos que no. No, pero ¿por qué hemos tenido que tocar ese tema si no fue objeto de la condena? Porque fue puesto en el punto, en la página 126 a cápita 13, fue puesto en debate. Entonces, los procesados dijeron, un momentito, me están sacando bajo la manga una acusación que no hay. Entonces, como eso es un agravio, eso ha tenido que ser tocado en la sala. Entonces, por unanimidad decimos, señores, por unanimidad. No hay lesa humanidad. No porque no sea lesa humanidad, sino porque no se trató. No, porque no se trató en la sentencia. Porque no se discutió, no se debatió, no fueron ni acusados, ni denunciados, ni requisitoriados por ese delito. Por eso es que no se condenó. Por unanimidad. Por un tema de procedimientos. Ahora, ¿por qué, así como tres dijeron que sí hay lesa humanidad porque razonaron conforme consta en la sentencia, dos dijimos que no hay lesa humanidad porque hemos razonado, hemos explicado nuestro argumento? Nuestro argumento es que, el de la minoría, es que para que exista lesa humanidad tiene que seguirse lo que establece el artículo séptimo del Estatuto de Roma, que es de aplicación retroactiva porque favorece al reo. ¿Y qué dice el Estatuto de Roma en su artículo séptimo? Dice, cualquiera de los actos siguientes, asesinatos, secuestros, todo lo que es material de juicio, perpetrados como parte de un ataque generalizado. No como un ataque a la población civil, sino como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿Y cuál es el ejemplo que pone la doctrina internacional en esta materia? El caso de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Yugoslavia y los Balcanes, que es una conflagración en toda la zona de los Balcanes. El caso de Ruanda, ¿no es cierto? Podríamos decir que está empezando a ocurrir lo mismo en el caso de Siria, en el Congo. En fin, eso es lesa humanidad. Pero ese es un argumento de razonamiento y de pensamiento de dos magistrados. Porque los otros tres dijeron, no, sí, hay lesa humanidad, ¿no es cierto? Porque ellos consideran que hay lesa humanidad. Entonces, está muy bien. Pero ese es un timbre... Hay una parte que no entendí. ¿Qué tiene que ver entrar a una casona de barrios altos y asesinar a un grupo de heladeros y a un niño de 8 años que estaban realizando una actividad profondos con Ruanda y Siria? ¿Cuál es el nivel de comparación? El comparación es que, en el caso por el que me pregunta, de barrios altos, es un ataque aislado contra un grupo de civiles que están departiendo y resulta que entra un pelotón abusivo, ¿no es cierto? Premunido de armas, con una ventaja total, ¿no es cierto? Y los arrasa. Eso está mal. Pésimo, completamente pésimo. ¿Es un delito contra los derechos humanos? Sí es un delito contra los derechos humanos, completamente de acuerdo. Pero para que hablar de lesa humanidad se tiene que utilizar el vocablo en el sentido que lo está utilizando por principio de legalidad el Estatuto de Roma. Esto es una cosa, pues, que no es política, es un tema técnico. Pero el punto central es que si mi tribunal, en el que tres miembros contra dos dijeron que sí hay lesa humanidad, dos dijimos que no, sin embargo, por unanimidad dijimos que no los podemos comprender. ¿Por qué? Porque no fueron objeto de señalamiento y de debate judicial. No fue incorporado al debate judicial. Ahora, incluso podríamos decir lo siguiente, ya. Que los cinco miembros de la corte dijimos que sí era lesa humanidad, pero igualitos no podíamos condenarlos por lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no ha sido incorporado al juicio y al debate. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Ministerio Público no denunció por lesa humanidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que la parte civil no advirtió, no dijo, no se preocupó de decir, señores, esto por si acaso es un tema de lesa humanidad. No dijo nada, en consecuencia, no puede, no dijo que el tribunal superior, aquel que estamos revisando, se cuidó de ponerlo en la parte resolutiva, no lo puso. En la parte resolutiva no hay lesa humanidad. O sea, estos señores no han sido condenados por lesa humanidad. Y mi tribunal no podía condenar tampoco. O sea, no han sido condenados por lesa humanidad, aunque los cinco estuviéramos de acuerdo. Doctor, de acuerdo al testimonio de los jefes de Colina en el juicio, el asesinato del niño de ocho años, Javier Ríos Ríos, fue un exceso. Esa fue la palabra que usaron. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, yo no conozco el episodio mismo, lo conozco desde... ¿Está de acuerdo con la calificación de exceso? Yo me parece que es un atropello, me parece que es más que un exceso, ese es un crimen atroz. No es excesivo, porque si yo veo en un operativo, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque hiere el sentimiento universal que tenemos nosotros. Usted no puede atacar a una criatura de esa manera. Estoy de acuerdo con su preocupación y yo la comparto. Pero si la comparte, ¿por qué está interesado en suavizarle la pena? Eso es lo que nadie entiende. Yo estoy indignado porque matan a un niño a balazos, pero al asesino le voy a bajar la pena. Le voy a explicar por qué. No parece tan indignado. No parece. No hay coherencia entre una cosa y la otra. Para comenzar, el juez tiene que ponderar las cosas. Nosotros procesalmente, todos los días hacemos, si meten diez delitos y le quitan cinco, tengo que proporcionarle bajar la pena. Ahora, ¿por qué le bajan cinco y no le bajan tres o no le bajan cuatro? Bueno, ese es un tema de la estimativa, el caso concreto. No se olvide que la finalidad de la pena no es venganza. No es vengarse de la gente. La finalidad de la pena es resocializar, ¿no es cierto? Es hacer... Es sancionar. Es una sanción. Y es evitar que se repita. Pero, por supuesto, vicarialmente, para dar un mensaje. Un mensaje, ¿no es cierto? Pero no es para vengarse y meter los presos. Tan no es que, por ejemplo, que ahora es que me ha criticado el señor Toledo, él hizo los decretos legislativos del 922, 923, 924, hasta el 927. ¿Qué hizo con eso? Bajó los beneficios penitenciarios y empezó a salir una pluralidad de gentes que habían cometido también crímenes de 14. Yo critico eso, no porque era un derecho humanitario. Yo sí lo critico. Bueno, pues, por eso, pero... Yo sí lo critico. Yo creo que Toledo hizo muy mal. Ya, bueno, pues, así como hizo muy mal, ahora me critica y dice, bueno, señores, en el caso de los señores militares... Pero, doctor, es que si vamos a escudarnos en lo que los demás hicieron mal, ya parecemos Beto Curi diciendo, bueno, todos tenemos video, todos somos corruptos, todos estamos jodidos. No, pero acá hay un tema que es el siguiente, ya lo han dicho algunas destacadas personalidades, han dicho una cosa. Acá no se quiere politizar, entonces la vara tiene que ser la misma. Es imposible no politizar un tema que ha llevado preso a un presidente. Pero la vara... Es imposible no politizarlo. Bueno, pues, pero la vara tiene que ser igual para todo tipo de personas, porque no puede ser con estiqueta. A los terroristas les vamos a dar libertades y a los militares los vamos a tener cadenas perpetuas. Así no es. Ahora, pero yo tengo otra solución. Tengo otra solución. Por ejemplo, el ministro de Justicia, en vez de interponer una acción de amparo como ha amenazado con hacerlo, que haga una cosa bien sencilla. No quiere que salga. Bueno, pues, que cambie las reglas de los beneficios penitenciarios. ¿Por qué no cambia las reglas de beneficios penitenciarios y no sale ninguno? ¿Por qué no aplica? Porque la preocupación que tienen ellos es que al no haber sido condenado, no por mí, sino por el tribunal, por la deshumanidad, no por nosotros, por el tribunal cuya sentencia se recurre, como no ha sido ese el caso, ellos tendrían beneficios penitenciarios. Bueno, muy sencillo. Eso sí está en el ámbito del Poder Ejecutivo. Ahí está. Entonces, si lo que quieren ellos es que no salgan, los militares que están presos, entonces que cambien las reglas de los beneficios penitenciarios. Porque como hicieron, dicho sea de paso, como hicieron en algún momento de la historia de Perú, se ha hecho eso. Entonces, eso está dentro del ámbito. Yo estoy en desacuerdo, por supuesto, yo estoy en desacuerdo, porque yo creo que las leyes de ese carácter tampoco se pueden aplicar retortivamente en contra del reo. El día viernes, en la audiencia de Chavín de Huantar, Vladimir Montesinos dijo en la mañana, hoy se acabaron los derechos humanos, viernes 20 de julio, hoy se acabaron los derechos humanos. Y en la tarde, justamente, se anunció la sentencia. ¿Tendría relación esta proclama de Vladimir con lo que pasó en la tarde? Yo le digo, le confieso que cuando me han contado, esto recién me lo estoy enterando, recién me estoy enterando del caso específico que, según usted, ese personaje dijo, esto que me está diciendo que dijo. ¿Recién se ha enterado? No, esto salió el día sábado en la República. Bueno, yo he estado tan atareado con tantas cosas que le he ido recién, pero sí me dijeron algo, porque escuché en una parte que hay una coincidencia y pensé que se trataba de otra cosa. Pensé que se trataba de otra cosa. Porque no soy proclive a mentir, más bien por decir la verdad, me he metido en más de un problema. Y en este caso concreto, digo la verdad, no existe ningún tipo de correlación entre esa declaración y lo que ha ocurrido más adelante. Es una lamentable coincidencia, entonces. No, no solo coincidencia, sino que probablemente, no, probablemente, ciertamente mi sentencia estaba, la sentencia nuestra estaba lista mucho antes de que el señor en cuestión dijera lo que usted dice que está diciendo, o que dijo. Así que, quiero que quede bien claro, que quede claro. Ahora, a nosotros nos gusta, yo sí, como dije ayer en un programa, a mí personalmente, eso sí, pueden criticarme, si quieren. Yo no soy, no me gusta estar imponiendo, cumplo con mi deber de juez de aplicar las penas cuando corresponde. Pero una cosa es aplicar las penas cuando corresponde y otra cosa es sentir satisfacción de meter presa a la gente. Es bien incómodo. En este caso, se ha aplicado una consecuencia jurídica y se ha hecho una rebaja de penas porque lo dice el orden jurídico internacional y porque han disminuido los delitos. Porque la lógica que se aplica en el caso de los terroristas, que es la sentencia que ha dictado, tiene que aplicarse también a todos los otros procesados de diversos tipos de delitos. Usted acaba de decir que para un juez no es grato mandar a una persona a la cárcel. ¿Y es grato sacar a una persona a la cárcel? Le voy a decir una cosa. Cuando yo logro descubrir que una persona verdaderamente fue objeto de un abuso, estuvo de un error judicial y tengo que salvarlo y logro poder absolverlo, siento alegría de poder liberar. Yo creo en la libertad. Eso lo tengo que decir. Creo en la libertad. No creo en la persecución. No creo en los odios. No creo que el Estado tenga que tomar partido, como está ocurriendo en este momento. Está tomando partido el ministro de Justicia, que es ministro de todos los peruanos. El presidente de la República ha dicho... Para comenzar, es ministro también de los presos, porque él es ministro de Justicia y tiene en su cargo el INPE. Él es ministro de los presos y de todos los peruanos. No puede tomar partido. Él tiene que decir lo que dije yo cuando me dijeron, oiga, ¿qué le parece que el ministro de Justicia ha trasladado al señor Antauro Humara de un penal a otro? ¿Qué le parece? Yo no me puedo meter en lo que dice el Poder Ejecutivo. Se trata de una personalidad respetabilísima. Él y el jefe del INPE, en consecuencia, no me concierne. Me preguntaron. Ah, ya, bueno, no me metí. Y resulta que él, con una facilidad espantosa, se mete en lo que dice el Poder Judicial cuando era... Es una forma de ponerle punto al conflicto, porque este conflicto tiene 20 años. En todo conflicto hay dos partes. Y en este momento, resulta que, por un lado, hay un cargamontón, ¿no es cierto? Y así no es. Eso es lo que... Es verdad, en todo conflicto hay dos partes. ¿En qué parte está usted? En el medio. Estoy en el medio. Muy buena pregunta y se le agradezco. ¿En qué parte usted está en un asunto de los conflictos? En el centro. ¿En qué parte están, en este caso, los abogados de los militares? En el lado de los militares. ¿En qué lado están los abogados de las víctimas? En el lado de la parte civil. ¿Qué hicieron ellos para que se convierta en esa humanidad? Nada. La parte civil se quedó callada en siete idiomas. Ellos quieren, con la pancarta, defender los juicios. ¿Por qué no los defienden? Está bien la pancarta de libertad de expresión, pero la pancarta no es más importante que el juicio. En el juicio es donde tienen que decir los suyos. No con la pancarta, ¿no es cierto? Esos derechos humanos de pancarta no es el que juega aquí. Por otro lado, estos señores activistas de los derechos humanos se consideran monopólicamente los únicos legitimados para defender los derechos humanos. Yo le digo la verdad, todo peruano, todo peruano defendemos los derechos humanos. Toditos estamos defendiendo los derechos humanos. ¿Los de Colina también? Los que no lo defienden van a sufrir las consecuencias que han sufrido el grupo Colina. Yo creo que ellos olvidaron los derechos humanos, olvidaron sus deberes, por eso están presos. Yo sí creo que el tema de los derechos humanos es un tema solamente del ministro de Justicia. No, todos los peruanos estamos con él en la línea de la defensa de los derechos humanos. Pero los derechos humanos de todos, no solamente de un grupo, también de todos. Los derechos humanos del grupo Colina también tienen derechos humanos. Por ejemplo, tienen el derecho a ser oído en juicio. Tienen derecho a que les haga un señalamiento, una acusación, y ellos decir un momentito, eso no es así por tal y cual motivo. Tienen derecho a un debate. En este caso no hubo debate. ¿Por qué no hubo debate? Porque la parte civil se quedó dormida poniendo pancartas en la calle cuando debió defenderse en el juicio. Esa es la verdad de las cosas. Esa es la verdad de las cosas. Y Alberto Fujimori también tiene derechos humanos. Por supuesto que tiene derechos humanos. Por supuesto que tiene derechos humanos. Como tiene todo ser humano que está metido en Lurigancho, en Castro Castro, en Sarita. Todos tienen derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos. Nosotros también. Montesinos también. También tiene derechos humanos. Todos ser humanos tienen derechos humanos. ¿Y lo dice quién? La Corte Interamericana. La Corte Europea de Derechos Humanos. Todos tienen derechos humanos. Porque son derechos básicos. ¿Es derecho humano? Por supuesto que tiene derechos humanos. Yo, es más, en muchos casos puedo sentir hasta misericordia. ¿Por Fujimori de los vecinos también? Puedo sentir misericordia por mucha gente. ¿Tiene usted un alma cristiana, doctor Villaste? Bueno, yo le voy a decir, yo he estudiado en colegios cristianos. Yo soy un hombre que creo, que creo en la libertad, yo creo en la misericordia, creo en el perdón de los hombres, creo en todo lo que me han enseñado durante todo el tiempo que me formaron en el colegio donde tuve la suerte, en el colegio de la Inmaculada, donde tuve la suerte de estudiar. Creo en todo eso. Esos son valores. Entonces, a pesar de que es tan controversial, usted se mantiene firme en su fallo porque en el fondo de su corazón siente que es un acto de misericordia. No, más bien en este caso he depuesto mi misericordia y he resuelto con arreglo estricta y objetivamente, como en todos los casos, no por misericordia, porque no lo manda la ley. ¿Cómo se puede deponer la misericordia? Así es, pues un esfuerzo de autocontrol me obliga a deponer mi misericordia y resolver con arreglo lo que establece la ley, no solo a mí. ¿Usted hubiera querido hacer uso de su misericordia y reducir más la pena? No, porque el juez está impedido de hacer lo que le da la gana. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Está la ley, está la constitución, están los tratados internacionales, está el orden jurídico internacional. Y todo eso nos obliga a resolver. Pero lo que no puedo resolver, así como no, depongo la misericordia, yo exhorto a las altas autoridades que depongan sus odios. Que depongan sus odios. No es posible. Y voy a contestar una cosa tan sencilla. O sea, ¿es tan difícil, es tan difícil, no tengo el Twitter porque si no lo mandaría, es tan difícil estudiar el caso antes de opinar? Eso es lo que yo preguntaría. Está parafraseando a la primera dama. Ah, no, 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 no estoy en realidad repitiendo a nadie concreto. Como mencionó el Twitter. Debo decir y aprovecho para decirlo. Eso suena tan difícil caminar de derecho, ¿no? Tengo, ya ves, otra coincidencia. Les voy a contar lo siguiente. Yo tengo un gran respeto por el señor presidente de la República, que se ha hecho mal en adelantarse y en opinar. Y ya le están diciendo cómo no dijo lo mismo, cuando el mismo juez que fui yo... Él ha dicho, no entiendo ese fallo. No, no ha dicho, no entiendo. Hasta si ha dado un juicio de valor. Pero en fin, yo lo respeto porque... Le voy a citarte solamente sus palabras. No, lo hemos escuchado todos los medios. Pero ese no es el tema, no lo estoy criticando. ¿Por qué? Porque el presidente de la República personifica a la nación. Lo que no puede hacer es tomar partido. Es preocupante para el país este fallo. No logro comprender a qué se debe. La Procuraduría del Estado lo revisará y actuará de inmediato. Ya, está muy bien, me parece bien. Pero lo cierto es que no pueden tomar partido, pues. Es un poder... La esencia de la democracia es la división de poderes. Está el Ejecutivo para gobernar. Entre otras cosas, para resolver el problema Conga, por ejemplo, que no lo reserva ahora. Y claro, están poniendo al... No sé cómo pretenden que el polarizador o el ministro de Justicia, como a ustedes les gusta decir, va a resolver... No, a mí no me gusta decir, ese es su cargo. No, es cierto. El señor, ¿cómo va a resolver el problema Conga cuando lo único que hace es meter leña y meter carbón? Entonces, una persona que en vez de coadyuvar a las soluciones de las diferencias, de los conflictos, de una manera democrática, se lanza a insultar y se lanza a adjetivar. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué ministro de Justicia es ese que primero critica, dice que es vergonzante y después lee? ¿Qué? Pero además lee mal porque no ha entendido lo... no ha entendido. Sigue sin entender, ¿no es cierto?, que la razón por la que se suprime una categoría, una calificación, ¿no es cierto?, con la que tres jueces, la mayoría, piensa que si hay lesa humanidad y dos, minoría, diminuta, insignificante, dicen que sí, que no hay, pero que en la totalidad de los magistrados decimos que no se puede condenar por un delito que no ha sido objeto de un debate judicial, como por lo demás ha ocurrido en el caso de la sentencia. Por lo tanto, Alberto Fujimori no debería haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad. No, no sé, no conozco el caso. No, le estoy preguntando. Ese es un tema que lo tiene que evaluarse. Yo en este momento estoy abocado. ¿Pero usted qué opina? ¿Le voy a explicar? ¿O los jueces no pueden opinar? ¿Le voy a explicar? No, le voy a explicar. Nosotros hemos estudiado un expediente que tiene 103 mil folios. Nuestra sentencia tiene 400. ¿Usted cree que tengo tiempo a ver las consecuencias en el caso? Tendría que estudiar milimétricamente la sentencia por la que me pregunta para dar una opinión. Y aún en ese caso tendría que reservarlo y le voy a explicar por qué. Porque si el señor ministro, el polarizador, dice que va a interponer una acción y va a revisar mi sentencia, por ahí podrían revisar la sentencia del otro. Y al revisar la sentencia del otro, y de otros más, y de muchos otros, y en el momento en que vamos a tener que volver, no vamos a pasar la vida revisando los juicios. Aquí se está violando el principio de la ley Marshall. ¿Qué dice la ley Marshall de los Estados Unidos de Norteamérica? El fallo de la Corte Suprema se respeta no porque esté bien, sino porque es de la Corte Suprema. Ese es un principio elemental. Y no hay tutía. Ahí se acaba la discusión. Ahí se acaba porque es la Corte Suprema. Ni siquiera porque esté bien, sino porque es la Corte Suprema. Estabilidad jurídica. Pero además, esta sentencia que defiendo, porque yo soy de los que defiendo las sentencias que hago, y no les corro, porque no es que ahí, caray, se me escapó. No, aquí con transparencia y con claridad yo doy la cara. Y como presidente de la sala, sin ser el ponente, doy la cara. Porque corresponde, ¿no es cierto?, defender mi fallo. Porque acá no hay rabo de paja, acá se han hecho las cosas, ¿no es cierto?, conforme nuestro criterio jurídico y conforme nuestro criterio jurídico y nuestro conocimiento doctrinario sobre la materia. Al comenzar esta conversación, doctor Villastein, yo cometí el error de leer el pronter, que es algo que no debería ser nunca. Y dije, Javier Villastein, presidente del Poder Judicial. Pero de repente estaba haciendo una profecía. De repente estaba haciendo profético. Porque hay un rumor, hay un run run, ¿no?, en los corrillos de Palacio Justicia. Pero le cuento una cosa para que ese run run desaparezca. ¿Sí? Debo decir que me tiene mucho cariño el Poder Judicial. Eso sí, es verdad. Ayer ha habido un homenaje a mi persona, organizado por todos los trabajadores de mi sala penal permanente. Eso lo sabe de todo el mundo porque estuvo cerca la prensa. Es verdad. Pero no puedo ser presidente de la Corte Suprema nuevamente porque está impedido por la ley orgánica del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Claro. No puedo ser presidente del Poder Judicial porque la ley establece que no hay reelección. Ni inmediata ni inmediata. Salvo que cambie la ley orgánica del Poder Judicial. No se puede ser dos veces presidente del Poder Judicial. No puedo ser. Así que quienes piensan que yo estoy haciendo eso, no, están completamente equivocados. Ahora, que muchos quisieran, sí, probablemente. Yo no, ¿ah? Porque muchos quisieran, pero no se puede. ¿Y por qué no quisiera? Porque no, no, no. Es un cargo muy difícil. Es un cargo muy complicado. Además, no puedo, simplemente. No puedo. Le agradezco su insinuación, pero no puedo ser este... No estoy insinuándolo. Es algo que todos los periodistas judiciales comentan permanentemente. Bueno, dice, ¿quiere ser Villestén, quiere ser presidente de la Corte Suprema? No es verdad. No es cierto. Además que, aunque fuera... ¿Presidente de la Corte Suprema? No, presidente del Poder Judicial. No, es lo mismo. ¿Es igual? Es lo mismo. ¿No son dos cargos distintos? No, no, no. El presidente del Poder Judicial es presidente de la Corte Suprema, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema, de un poder del Estado. Ese es un poder del Estado. Que dicho sepas, aprovecho ya que me lo pregunta, es el presidente del Poder Judicial, por eso que tiene que salir a defender, como yo siempre defendí, el fallo de los jueces. ¿No es cierto? ¿Fujimori debe salir? Esa es una pregunta que está siendo debatida en el ámbito nacional, en el ámbito político y como yo estoy... Pero yo se la pregunto a usted. No, pero yo estoy en un ámbito jurídico. Yo debo decir una cosa, yo de política entiendo muy poco. Y casi podría decirse que para mí la política es un misterio. Pero puede opinar, sí debe salir, no debe salir. No, porque es un tema político. Si digo, sí quiero que salga, ah, por eso salió la sentencia. Y si dice que no, entonces volvemos al tema. No es así, el tema es que... ¿Prefiere abstenerse entonces? Me abstengo, como me abstengo en muchas cosas. Como por ejemplo me abstengo, ya que me lo pregunta. Cuando yo era presidente de la Corte Suprema, hice un comunicado, un anuncio público para defender la sentencia en ese momento de la corte que condenó al señor Fujimori. Y salí como presidente de decir, señores, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esto se respeta. Esa fue mi posición de defensa del Poder Judicial como corresponde. Cuando ocurrió lo mismo en la Suprema, también dije lo mismo, defiendo este fallo porque corresponde a la autonomía del Poder Judicial y defiendo el fallo. ¿Ya? Pero eso no significa que yo estuviese a favor, ni que estuviese en contra. Significa que se tiene, por aplicación del principio de marcha, se tiene que respetar esa sentencia. Y hasta ahora digo que esa sentencia ya es cosa jugada, cosa resuelta. Ha citado usted tantas veces el principio de marcha en esta entrevista, que sería bueno que lo cite, porque no necesariamente todo el público sabe cuál es el principio de marcha. Bueno, el principio consiste en que lo que acabo de decir, que la Corte Suprema cuando resuelve, ¿no es cierto?, lo que resuelve vale no porque esté bien resuelto, sino porque es la Corte Suprema. Ahora, aunque ese es un principio. Ahora, en este caso, bueno, tengo que defender mi sentencia, mi fallo, yo estoy seguro que el presidente del Poder Judicial está estudiando seguro para cumplir con su deber de hacer respetar al Poder Judicial, como lo hice yo cuando fui presidente del Poder Judicial. Así de fácil, así de claro y así de directo, porque a mí me gusta hablar claro y directo. El presidente del Poder Judicial, que fue quien dictó la sentencia contra Fujimori. ¿Qué vueltas queda la vida, no? Bueno, es que en general, pues, en general, eso lo sabemos todos los que estudiamos un poquito de historia. La verdad, se abre paso poco a poco, pero además hay otro elemento. Es muy poco el tiempo que transcurre para juzgar los acontecimientos, todo en su momento, todo en su momento. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Por eso que yo me aferro a la ley, porque mañana más tarde ahora puedo hacer, cometo una atrocidad para contentar a determinado sector y después voy a tener que asumir las consecuencias. Yo hago lo que dice la ley. Ojalá fuera cierto que la verdad siempre se abre paso, no siempre. Bueno, 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 eso es lo que yo pretendo. Yo creo que una manera de construir la paz en el Perú para evitar los fenómenos como Conga no es metiendo leña al fuego, no es polarizando. No, no, tenemos que sentarnos a conversar. Si el señor ministro discrepa de mi sentencia, nos sentamos, conversamos, le explico por qué. Ah, y por qué hizo esto y por qué lo mismo que estamos haciendo ahorita. Bueno, vamos a invitar al ministro de Justicia también. Ah, qué bien, me parece muy bien que lo inviten. ¿Usted quiere venir con él? Invite también al señor Toledo, invite también al señor Toledo para que, para que, porque se, que dio tantas libertades a los terroristas, tantos beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Y indultó a mucha gente, indultó a mucha gente. Entonces, ¿por qué ahorita se rasga las vestiduras y se, entonces dice, no, porque estos son atroces. Y los terroristas no hicieron atrocidades, también hicieron atrocidades. Entonces, como Toledo liberó terroristas, hay que liberar a Colina para balancear. No, 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 la misma, no, la misma, se tiene que hacer la misma regla jurídica, porque si queremos que un país aparezca y se cultive la paz, se cultive el encuentro, que los peruanos empezamos a vivir como una familia cuya discrepancia se ventila civilizadamente. No es posible, pues, que, que todo lo que damos a arreglar sobre la base de destituir al juez, vamos a destituir al juez, destituyan al juez Villestein, porque, entonces, el juez que, ¿cuál es el mensaje que damos a la nación? El juez que no falla, como quiere, que grita más, ese juez va a ser destituido, entonces corremos el riesgo de que el Poder Judicial y alguna gente, porque no todos tienen... Usted se aprecia de ser impopular. Yo le diría que, yo le diría que no soy impopular. ¿Es popular? No, yo no soy, yo soy juez. ¿Es popular o impopular? No, no soy. Su decisión, no usted. No, yo no soy impopular, ni popular. Yo soy un juez que cumple con su deber y le voy a hacer un dato. El trabajo de juez es un trabajo sumamente, en principio, en principio, es un trabajo que no es popular, porque siempre se le da la razón a una de las partes y, en consecuencia, uno tiene para comenzar el 50% en contra. Claro. Y el 50% en contra. Y en este caso, la parte que tiene la razón es la parte de los asesinos. Pero suponiendo que lo quieren llevar por el número de gente, o sea que yo me tiro encima a todo el país por resolver una cosa, ¿no es cierto?, para conseguir el beneficio de un grupo, eso no admite análisis. Doctor Villas, esta entrevista ha durado una hora sin cortes comerciales, así que voy a tener que terminar aquí. Creo que hemos tenido suficiente tiempo para conversar y exponer y, en todo caso, vamos a invitar también al Ministro de Justicia, también al Presidente Toledo, que quieran venir, es otro tema. Muchas gracias por la entrevista, porque esto de eso se trata. Yo creo en la prensa, absolutamente, incluso los que me están atacando de la manera más variada, bueno, como siempre he dicho, bendita la pluma con que me hieren, porque esa misma pluma es la que me va a salvar, porque es hablar con claridad, con la verdad, ¿no es cierto?, con mi criterio, ¿puedo estar errado?, yo no digo que no, pero...